Un saludo, queridos alumnos. Vamos a afrontar en este vídeo el último apartado de nuestro tema 3, el hombre creado a imagen de Dios. Estoy en los apuntes en la página 310. Y lo vamos a hacer de una manera muy somera, muy sencilla, porque nos planteamos cómo las cuestiones que la ciencia plantea al hombre, tanto de su origen, pero hoy en día podemos encontrar mucha literatura que nos ayuda. Aquí, por ejemplo, tenemos un libro de Gianfranco Rabasi y que se plantean cuál es la situación del hombre hoy y los retos que nos plantea, por ejemplo, la genética, el ADN, las neurociencias, la inteligencia artificial, la posibilidad de mezclar hombre y máquina con los cíbor, el querer hacer una humanidad nueva y distinta. El tema antropológico está de moda y son muchas las cuestiones que la ciencia nos lanza y que nos da con preguntas constantes. Tenemos mucho material y yo solo voy a abordar dos temas muy concretos. Quien tenga más ganas de ampliar, pues aquí tiene un tema importante de ciencia y fe, una nueva introducción para verlo. Y aquí también se tratan muchos temas de antropología teológica. Nos centramos en los apuntes en la página 310 y nos centramos en el tema del origen del hombre. Hasta el siglo XIX, hasta el final del siglo XVIII, con Lamar, tanto la ciencia como la teología coincidían en explicar la creación con los siete días de la creación. Es con el evolucionismo como van cambiando los planteamientos y los paradigmas y también se hacen cuestionamientos sobre el origen del hombre. Si el hombre viene de la evolución de las especies, de la selección natural y no viene de Dios, eso nos plantea un montón de preguntas. El primer autor que plantea temas evolucionistas es Lamar, que vive entre 1744 y 1829, con su filosofía teológica en el 809. Tiene un pensamiento directriz en esa obra que nos va diciendo que la naturaleza ha ido produciendo sucesiva y gradualmente diferentes organismos, desde los más sencillos a los más complicados. Será sobre todo, pues, 50 años después, cuando Darwin escriba el origen de las especies y es cuando realmente se establece la teoría de la evolución. Darwin describe un mecanismo en el que las especies sobreviven por selección natural. Las más fuertes, las más dotadas, son las que van sobreviviendo. Y eso va planteando una manera nueva. Empieza a haber teorías en las cuales el hombre y el psiquismo del hombre solamente tendría una diferencia gradual con el resto de los animales. Con estos planteamientos, los teólogos reaccionan porque es un planteamiento contrario a la fe. Incluso hay un concilio en el 862 en Colonia que condena el transformismo absoluto de primera hora que admitía la evolución del hombre por medio de la evolución natural sin ninguna intervención de Dios. También, al final del siglo XIX, el concilio Vaticano I aborda el tema y no se declara oficialmente contra el evolucionismo, sino que condena el materialismo en general y remite al concilio de Teneres IV donde se dice que Dios es creador de todo el hombre, del alma y del cuerpo. Y empieza a haber un esfuerzo por parte de los teólogos de repensar, de bautizar el transformismo. Por ejemplo, Mibar en 1871 es un biólogo que sostiene la espiritualidad de la alma humana y su creación inmediata de parte de Dios. Leroy en 1891 dirá que el alma es creada inmediatamente por Dios y que el cuerpo humano es producto de la evolución. Pero todos estos autores, también Zan, que decía que la evolución en las plantas y los animales nada tiene que ver con la doctrina católica y que el alma del hombre no puede venir de la evolución, sino tiene que venir de Dios. Aquí hay un intento de conciliar las ideas evolucionistas, transformistas, pero que no llega a lograrse correctamente. El magisterio tiene que ir abordando los retos que la ciencia nos va dando. Y así, pues, el Pío XII, en 1941, en un discurso que hace a la Pontificia Academia de Ciencias, dirá que el hombre supera al reino animal por su alma espiritual y que el progenitor del hombre no puede ser solo un animal. Es decir, que el cuerpo de Adán no puede proverir por generación natural de un animal. Y en 1950, en la Humana Generis, el Papa distingue entre los aspectos que la ciencia ya ha demostrado y eso sí hay que tenerlos en cuenta, y las hipótesis. Los intentos de explicación en las hipótesis se pueden rechazar sin ningún problema. Y respecto al evolucionismo, en la Humana Generis se establecen unos principios. Primero, la investigación debe hacerse, tanto en el campo teológico como en el científico, por personas competentes. No cualquier persona se puede hablar de ciencia, no cualquier teólogo puede ponerse a opinar de estos temas. Segundo, solo acerca del cuerpo, si proviene o no de la materia orgánica persistente, se puede seguir estudiando. Tercero, la fe católica nos manda sostener que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Cuarto, las razones de todas las partes han de ser examinadas imparcialmente. Y quinto, todos deben estar prontos a aceptar el juicio de la Iglesia. Por tanto, con la Humana Generis, en 1950, queda abierta la posibilidad de investigar sobre el origen del cuerpo del primer hombre. La encíclica hace llamamiento a la prudencia y a dejar que la ciencia vaya avanzando. En 1953, Pío XII, en un discurso a un congreso internacional de genética, dirá Tampoco os parecerá aceptable la teoría del evolucionismo, mientras no esté de acuerdo decididamente con la creación inmediata de todas y cada una de las almas por Dios. Y en el clero del pueblo de Dios, Pablo VI, también Dios es creador del hombre, del alma espiritual e inmortal. La Iglesia siempre ha defendido esa parte. Juan Pablo II dirá que no ve dificultad en explicar el origen del hombre en cuanto cuerpo mediante la hipótesis del evolucionismo, pero que eso es sólo una hipótesis, una probabilidad, y que hay que seguir manteniendo que el alma espiritual del hombre ha sido creada directamente por Dios. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica se dice, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios y no es producida por los padres y es inmortal. Por lo tanto, podemos decir que el magisterio ha abierto la puerta a que podamos entender el origen del hombre de manera evolucionista. Ha habido un proceso de evolución en la doctrina de la Iglesia y dejando que la ciencia vaya probando sus hipótesis y aceptándolas. Hoy se acepta que el cuerpo humano pueda venir por evolución, si es necesario, pero hay que admitir una acción de Dios desde su interior para que posibilite esa humanización. El alma no puede venir por humanización, tiene que venir directamente por Dios. Y la razón del alma no pueda ser producido por la evolución es que de lo material no puede venir lo de naturaleza espiritual. Por lo tanto, solo decir una cosa, el magisterio ha cambiado y deja la posibilidad abierta al estudio. Vamos ahora, en la página 313, a buscar una explicación teológica del origen del hombre. ¿Cuáles son los datos del problema? Durante muchos lustros, la aparición del hombre sobre la Tierra, hasta el final de 1800, pues se ha entendido en clave de los relatos bíblicos. Dios lo ha creado todo y todo proviene de la mano de Dios. Pero la concepción evolucionista se ha ido imponiendo día a día con mayor fuerza. Y además, conforme van encontrando los paleontólogos y los arqueólogos rectos arqueológicos, se va adquiriendo una mayor fuerza. Para los científicos, el hombre es producto de la evolución genética del mundo animal. Esta visión no es compartida ni por los filósofos ni por los teólogos, porque se dan cuenta que el hombre tiene unas características especiales de sensibilidad, capacidad de pensamiento, de lenguaje, su alma, que no hacen tan fácil explicar que venga por una mera evolución de la materia. Fundamentalmente, el problema es el siguiente. Admitido que el hombre venga de la evolución genética, surge la pregunta. ¿La naturaleza del hombre, en tanto que ser inteligente, es irreductible a lo puramente animal y a la sensibilidad animal? ¿De dónde y cómo le viene al hombre el ser inteligente, el tener lenguaje? Se contestó durante muchos años, dividiendo al hombre en dos partes, alma y cuerpo. El alma es creada inmediatamente por Dios e infundida en el cuerpo. Este, el cuerpo, procede de evolución, pero es preparado por una acción especial de Dios para que pueda ser receptor del alma espiritual. El origen del hombre se distingue en dos acciones de Dios, además del concurso natural en la evolución. La creación del alma y la humanización del cuerpo. Esto que parece un camino lógico, Dios interviene con el concurso natural, interviene guiando todo el proceso evolutivo y da lugar a que haya un cuerpo capaz de humanizarse y de recibir el alma y crea el alma en el momento de la concepción y la infunde en el hombre. Pero este camino tiene un problema y es que no respeta la unidad del ser humano que hemos estudiado nosotros y que descubrimos en la Biblia. Por lo tanto, no podemos dividir el hombre en partes y este camino se va abandonando. La creación del alma y su infusión en el cuerpo suena a un antropomorfismo extrínseco que no se acomoda a la concepción actual del hombre, que es una unidad íntima con una pluralidad de dimensiones. No puede haber un cuerpo humanizado sin un alma espiritual, ni un alma que es la forma del cuerpo sin un cuerpo del que sea su forma. Por lo tanto, ¿cómo responder a estos interrogantes dentro de la nueva antropología unitaria y la visión evolucionista del mundo? ¿Cómo respetamos, uno, la antropología unitaria que conocemos y, dos, somos fieles a la ciencia? Pues vamos a poner una serie de presupuestos que nos ayudan en la reflexión, pero que no van a solucionar el problema, porque el problema necesita que la ciencia y la teología vayan avanzando. Primer presupuesto. Hay que afirmar la unidad del hombre, conforme a los testimonios de la Sagrada Escritura y del Magisterio. El hombre es una unidad con una pluralidad de dimensiones. El hombre es un cuerpo inundado de espíritu y el espíritu es la forma de ese cuerpo. Segundo, hay una dualidad de realidades en la esencia del hombre, lo material y lo espiritual, realidades que no derivan la una de la otra y que no son reductibles la una a la otra. Tercero, el alma es la forma del cuerpo humano, espiritual, sensible, inmortal, sustancial, racional, y solo puede tener su origen en Dios creador, que produce en ese momento algo nuevo. De ninguna manera puede ser un mero producto del mundo material que le precede. El alma no existe fuera del cuerpo, sino que comienza a existir como forma del cuerpo. Con estas condiciones tenemos que pasar a pensar las cosas. Vamos a dar un paso. Y el paso es donde radica la diferencia esencial del hombre entre los animales más evolucionados y el ser humano. Los científicos piensan algunos que es solo una diferenciación de grado. Los teólogos y los filósofos se dan cuenta que la capacidad intelectiva que la inteligencia, la capacidad de hablar, de pensar, de abstraer las cosas, pues hacen difícil que este tipo novedoso de inteligencia pueda venir solo por una evolución de las realidades materiales. Zubiri definía esa capacidad intelectiva como el poder que posee el hombre de aprender las cosas como realidades, no como meros estímulos. Los animales ven la realidad como estímulo y responden a ese estímulo. El hombre tiene la capacidad de distanciarse, de abstraerse y de ver esas realidades como conceptos y de programarlas. La capacidad de extracción es la forma más perfecta de la manifestación de la inteligencia del hombre. La dimensión intelectiva extravece unas diferencias enormes entre el hombre y el animal. Primero, el animal es un ser enclasado, vive en climas, ambientes, come lo que puede. Sin embargo, el hombre no. El hombre se puede acumular a distintos climas, tiene la capacidad de hacer hogares, de hacer fuego en ambientes, puede cambiar dietas diferentes. Segundo, el animal resuelve siempre los mismos problemas de la misma manera. El hombre puede proyectar su vida, puede inventar, pues tiene la capacidad de progresar. Tercero, el animal tiene imágenes materiales y el hombre, además de esas imágenes, tiene ideas abstractas. No sólo ve una silla, sino que sabe sacar el concepto de silla, de mesa, de planta, de coche. La diferencia entre el ser humano y el animal no es sólo gradual, es decir, de más estructura más compleja o menos, de más átomos o menos, dispuestos de una manera o de otra. Es una diferencia esencial, es una diferencia cualitativa. Entre el primer hombre y el animal antecesor hay un hiato, hay una separación, que no se explican sólo por las fuerzas y las mecánicas de la evolución y de la selección natural. Por lo tanto, tenemos que hablar de una continuidad discontinua y podemos hablar de una humanización en la evolución. Una cosa es la evolución y otra cosa son las causas que lo motivan. La evolución es un proceso genético en el cual van produciéndose formas psicosomáticas específicamente nuevas a partir de formas anteriores, en función intrínseca y determinante de la transformación de éstas. El nuevo ser conserva la forma de la anterior, pero transformadas, mejoradas, modificadas. Eso es la evolución. ¿Pero qué es la hominización? Es la evolución de los homínimos prehumanos al homínido humanizado mediante un proceso genético determinado por la transformación de las estructuras morfológicas prehumanas. Solo cuando tenemos esas estructuras que han evolucionado puede florecer un psiquismo que no hubiera podido florecer en un ave o en otro animal. Si llamamos a este psiquismo nuevo psiquia intelectiva, hay que decir que ésta florece intrínsecamente de las estructuras psicosomáticas de un homínido prehumano en función determinante y transformante de éstas. Vamos a profundizar un poquito en cómo es ese mecanismo evolutivo que posibilita a ese homínido capaz de tener la naturaleza intelectual, capaz de tener alma. El hecho de la evolución deja intacta la cuestión del mecanismo evolutivo y aquí es donde radica la problemática y se complica a lo sumo. Hay causas de la evolución de orden físico, el ambiente, de orden psicológico, del estilo de vida, de la competición. Todos los factores van posibilitando la selección natural y el mecanismo que va a producir un cambio en el plasma germinal, en los genes, para que luego ese cambio no solo sea de un individuo, sino que se mantenga como heredado en el código genético de la especie. Los animales van evolucionando en sus formas y en la psique del nuevo animal, pero no así el hombre. Su capacidad intelectiva exige un salto, una discontinuidad anterior. La dimensión espiritual no puede ser producida solo por la materia, con el concurso ordinario de Dios en la creación, sino que requiere una acción distinta del Creador, que explique lo cualitativamente nuevo, esencialmente distinto de lo anterior, es decir, el psiquismo humano. Tenemos que decir, por lo tanto, que Dios no solo actúa conservando y dirigiendo la creación, en este caso, del ser humano, en todas sus fases, sino allí donde hay algo nuevo, inédito, distinto, mejor o mayor que lo anterior, allí está surgiendo una nueva capacidad o una nueva capacidad operativa que no es existente, allí estamos viendo una acción creadora de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando de que Dios creó al principio de los tiempos, sino que ha seguido creando y actuando cada vez que hay un salto, cada vez que hay algo nuevo, inédito, una nueva capacidad. Y así, desde dentro, desde dentro, Dios ha actuado y ha ido guiando toda la evolución, especialmente del hombre. ¿Cómo ha punto 1126? ¿Cómo se ha creado la psique humana? ¿Cómo entender esta creación de la nada en conformidad con lo dicho de la, toda la evolución? Pues teniendo en cuenta varias cosas. La creación de la psique humana hay que mantener que no es una mera adicción, no es que tenemos un cuerpo y ahora con un más le sumamos otro elemento que es la psique. La psique intelectiva está creada no como un elemento exterior sino que procede de la evolución de las estructuras biológicas, brota desde dentro. La acción creadora hace que florezca desde dentro naturalmente una psique humana en el acto generacional. No se interrumpe la secuencia de las causas intramundanas sino que Dios actúa a través de esas causas potenciando providentemente desde dentro su acción elevando sus efectos dirigiéndolas a un rasgo superior. Más que hacer las cosas Dios directamente hace que se hagan a través de las leyes de la naturaleza. A diferencia de los agentes naturales que realizan una acción conjunta y suman sus fuerzas y justaponen sus energías Dios por el contrario concurre sobreanimando y elevando la capacidad natural de los seres por encima de su propio dinamismo. Por lo tanto la acción creadora pertenece al mecanismo de la evolución. El cumplimiento intérseco de la exigencia de la transformación germinal lo ha dado Dios. La acción creadora no solo no interrumpe el proceso evolutivo sino que lo lleva a término posibilita esos saltos especialmente en todo lo relacionado con el hombre. Así pues el que cuando el mundo animal asciende a una determinada altura estructural aparezca así la dimensión intelectiva y el espíritu se debe a la acción de Dios que ha ido actuando y preparándolo todo por dentro y posibilitando los distintos saltos. Dios siempre ejerce una actividad creadora sólo así la materia puede alcanzar aquella altura estructural que pide la venida del espíritu. Según el eterno plan de Dios y gracias a su constancia acción creadora el alma espiritual aparece en la materia orgánica cuando suena la hora que Dios ha señalado y cuando todo está preparado. Por lo tanto el espíritu el alma no aparece como un epifenómeno algo externo a la materia sino como una efloración de la materia guiada por Dios no es algo externo que se suma que se adhiere que se adiciona a la persona sino es todo un proceso que posibilita que la materia vaya evolucionando un proceso guiado por Dios en el que Dios tiene intervenciones concretas desde su interior para hacer posible que el hombre pueda llegar a ser hombre por lo tanto tenemos una continuidad evolutiva pero discontinua y esos saltos son acciones providentes de Dios Dios no sólo conserva lo creado no sólo hay un concurso natural que va guiando con sus leyes y sus acontecimientos la ley de evolución sino también interviene específicamente para que llegue el hombre a tener origen no es Dios moderando el barro pero si es Dios poniendo en marcha un proceso evolutivo que él acompaña que él sigue y desde dentro va posibilitando con los siglos la existencia del ser humano se nos plantea otro problema y es para para la teología el otro gran problema que nos plantea la ciencia es el origen del ser humano si el ser humano como se ha creído casi siempre viene siempre de una pareja original Adán y Eva y de ahí han venido todos los seres todo viene evolutivamente de ahí además incluso ese ser Adán y Eva pecan y han transmitido por generación ese pecado y sus heridas a todos los hombres pero ¿qué pasa si ahora nos planteamos con la ciencia que puede no sólo haber un solo lugar en el mundo y una única pareja de la que vienen todos los hombres monogenismo una génesis de uno solo monogenismo sino que puede haber en distintos lugares y en distintos tiempos que haya tenido que ver esta evolución entonces ¿de dónde cuál es el ser humano creado de imagen y semejanza? ¿todos o uno solo de ellos? ¿solo uno de esos hombres pecó o pecaron todos? la singular dignidad de la persona humana responsable y espiritual requiere en su creación una actividad muy compleja de los padres del individuo y de Dios la dimensión espiritual del hombre exige que su cáncer sea superior a las fuerzas bioquímicas que constituyen el acto de engendrar el individuo humano por ser persona no es producido como los animales inferiores Dios interviene en cada uno los padres dirán que cada uno hemos sido creados por nosotros mismos pero la novedad para que supone la aparición de la persona y esa intervención de Dios ha sido explicada a lo largo de la historia de distintas maneras uno el emanantismo hacen derivar de un trozo de la sustancia de Dios el alma humana o el preexistencialismo el alma existe antes de que exista el cuerpo y se incorpora al cuerpo como si fuese un vehículo o en algunas culturas como si fuese una cárcel que nos tiene encerrados también tenemos otra manera de explicarlo con el traducionismo o generacionismo defendido en los primeros siglos del cristianismo y había un traducionismo material que el alma se engendra como el cuerpo por el semen humano o el espiritual traducionismo espiritual que el alma del niño tiene origen en el alma de los padres y se prende como un fuego enciende otro fuego pero esto esta interpretación ha sido condenada por la iglesia Foshamer defendió que el alma es engendrada por la fuerza de los padres que es creadora en virtud de un poder comunicado por Dios en el origen de las cosas pero esta obra también puede esta explicación no ha sido aceptada o Rosmini afirmó que los padres en general el alma sensitiva que se va perfeccionando hasta convertirse en un alma espiritual y también fue condenado y tenemos pues la idea del creacionismo impuesto desde la teología de la alta escolástica que defiende que las almas son creadas directamente por Dios Pio XII en la encíclica humani generis afirma que la fe católica nos manda sostener que las almas son inmediatamente creadas por Dios y eso es lo que tenemos que sostener pero hay que tener algunas puntualizaciones claras uno Dios no crea primero el alma y luego la infunde la infunde en el cuerpo infusión y creación se dan en el mismo aumento Dios no actúa desde fuera Dios es una causa trascendente que actúa dentro de la acción misma del hombre cuando los padres engendran al hijo como un ser personal sucede algo nuevo que requiere una explicación y la acción generativa no puede producir por sí misma el ser en su totalidad el efecto es superior a la causa que concurren los dos padres y Dios colabora con la causa secundaria haciendo que se autosupere y que tenga a bien surgir un nuevo ser humano Dios no actúa al lado de los padres como dos fuerzas que se suman al mismo nivel Dios no actúa desde fuera sino desde la acción engendradora por eso los padres producen todo el hombre y Dios también es autor de todo el hombre pero cada uno en una esfera que le es propia Dios en el plano trascendente los padres en el plano categorial en el plano de las causas materiales en esta explicación se salva por un lado la unidad del hombre y su singularidad con respecto al reino animal también se salva la vida misma los mecanismos evolutivos son causa determinante del espíritu pero no pueden no lo crean sino que es Dios a través de ellos donde hace posible la existencia del alma lo exigen pero no lo producen ahí tenemos un concurso creativo de parte de Dios por lo tanto admitido este proceso evolutivo para el origen del hombre nos toca preguntarnos si la humanidad tiene un origen monogenético una única pareja que da origen a todos los seres humanos o poligenético varias parejas en distintos lugares en distintas épocas el problema tiene una gran incidencia para explicar la raza humana y también para comprender la teología del pecado original y de la redención si Jesucristo se hace hombre en qué tipo de hombre y ya que hombre le salva porque sólo salvaría aquellos de los cuales se ha hecho carne esto es algo nuevo para el pensamiento teológico hasta el siglo XVIII y con la aparición del evolucionismo pues estos temas no se planteaban ahora esto ha exigido pensar de nuevo el tema y nos damos cuenta de que si estudiamos por ejemplo Génesis 1.26 el Adán que aparece ahí no es tanto un individuo sino la humanidad en la que están englobados todos los hombres no hay preocupación alguna en el primer relato del Génesis en el autor sagrado de hablar de un hombre singular sin embargo en el segundo relato de Génesis 2 sí que aparece un individuo concreto y no puede tomarse como la afirmación directa de un narrador su inmediata creación por Dios como tampoco la creación de Eva de la costilla del varón se trata como ya dijimos de un ropaje literario para afirmar una verdad trascendente como es la entrada del pecado en el mundo por lo tanto podríamos decir que los relatos revelados están escritos en un ambiente monogenista así se han creído durante 19 siglos pero que el monogenismo no es una verdad revelada nos encontramos con muchos textos en la escritura como en el Eclesiástico 17 o Hechos 17 en el que se nos dice que él creó de un solo principio todo el linaje humano pero aquí principio puede entenderse como un individuo o una pareja o una raza en Romanos 12 parece también que se nos habla del monogenismo y el concilio de Trento hablando del pecado original dice uno en origen y que se transmite por generación y no por limitación pero claro las categorías culturales en las que viven los padres conciliales no quedan definidas aunque por medio de ellas se expresa una verdad definida fundamental y es el pecado original el Papa Pio XII en la encíclica Humanae Generis admitió el evolucionismo con la condición de que todas las almas sean reconocidas que son creadas inmediatamente por Dios y dice que del poligenismo que no es fácil que un fiel católico pueda admitirlo porque no es conciliable con la doctrina del pecado original y es muy difícil de entender la salvación en 1966 el profesor Danis de la Pontificia Universidad Gregoriana organiza a petición del Papa Pablo VI un simposio acerca de la teología del pecado original y el mismo Papa en el discurso inaugural en 1966 dice que al evolucionismo le da vía libre con tal que quede a salvo la creación inmediata de todas y cada una de las almas por Dios respecto al poligenismo el Papa Pablo VI dirá es evidente que os parecerán inconciliables con la doctrina católica genuina las explicaciones que del pecado original dan algunos autores modernos los cuales partiendo del presupuesto que no ha sido demostrado del poligenismo digan más o menos claramente que el pecado de donde se ha derivado tanta lluvia de males para la humanidad fuera desobediencia de Abidán primer hombre figura del futuro contenida al comienzo de la historia por consiguiente estas explicaciones no están de acuerdo con la enseñanza de la Sagrada Escritura de la tradición y del magisterio de la Iglesia según el cual el pecado del primer hombre fue transmitido a todos los descendientes no por imitación sino por propagación reside en cada uno como propio y es la muerte del alma es decir la privación y no simple carencia de santidad y justicia incluso en los niños apenas nacidos esta larga cita del Papa Pablo VI se explica por sí misma no concede luz verde al poligenismo pide precauciones que impone esa hipótesis la presentación oficial del pecado original de la Iglesia Pablo VI no frenó la investigación de los teólogos y de los exégetas sino solamente pone delante los datos que hay que es salvar por lo tanto queda un gran camino que recorrer por parte de los teólogos y por parte de los especialistas al día de hoy no podemos renunciar al monogenismo pero si también la escritura nos facilita hablar de raza del género humano pues la ciencia tiene que aclarar esos orígenes tiene que avanzar y la teología tiene que acompañar pues aquí terminamos nuestro tema queda un apéndice el 12 donde se nos habla de los derechos humanos que son la manera civil en la que los estados tienen que reconocer esta dignidad única del ser humano y esa dignidad del ser humano ha creado imagen y semejanza de Dios ha de ser reconocida eficazmente y promovida universalmente los derechos humanos salvan esa dignidad del ser humano y son un fundamento sólido civil que a la luz de la fe todavía nos desvela con mayor grandeza su dignidad la fuente última de los derechos humanos no es la vera voluntad de los seres humanos o el estado o los poderes públicos que los reconocen nosotros sabemos que los derechos vienen del hombre mismo y de Dios su creador y que son universales y que son para todos y que son inalienables pues espero que el Señor nos ayude a descubrir cuál es la grandeza del ser humano y a ver cuáles son todos sus derechos la ciencia nos lanza muchas preguntas nosotros sólo las hemos esbozado y requieren un estudio posterior mucho mayor buen trabajo y no